Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.03 minutos del día sábado 16 de julio de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo a la autorrevancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por y con T. Sigue apostándole a tu suerte jugando baloto y revancha y conviértete en el quinto multiafortunado del 2022 con los 42.600 millones que te entrega baloto y los 2.200 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota, es la número 28.28, segunda balota, la número 34.34. Tercera balota, la número 11.11, cuarta balota, la número 90.9, quinta balota, la número 707. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 505. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras 5 balotas son... Balota número 303.4, 0-4, 18, 1-8, 6-0-6, 36-36. Y la super balota que entrega este gran acumulado es la número 15. 1-5. Felicidades a todos nuestros ganadores, juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto revancha, a un tiquete de tenerlo todo.